¿Y sabes leer música? Sé leer música, no soy un gran lector, soy más de oído, trabajo más de oído y de memoria, pero sí leo, leo y es algo que no he entendido porque no puedo hacer cuentas fácilmente, pero entiendo la música. Es que es justo esa dicotomía, porque yo creo que el leer música no es más que un ejercicio matemático. Sí, y es que, por ejemplo, en varias academias, varias escuelas de música, el método que manejan es, y se me hace muy efectivo, es que dividas el compás en dos partes. Entonces, ¿cómo se facilita la lectura? Pues haciéndolo de manera simétrica. ¿Qué valores de nota tienes de este lado del compás y qué valores tienes acá? Entonces, si imaginas una línea en medio, distribuyes ya la lectura. Entonces, no hay riesgo así como de que se encimen valores o que sea una escritura un poquito así extraña, sino que se trata de que sea lo más sintetizada posible, lo más concreta para poder leerla incluso de manera adelantada. O sea, no que vayas leyendo compás por compás, sino que leas sistemas completos. Los lectores muy, muy cabrones así lo hacen. Pianistas, gente que... Porque normalmente vas a encontrar leyendo mucho a gente que toca piano o gente que toca alientos, sax, trompeta, trombón. Ellos casi siempre están leyendo. O en su defecto, toda la gente de la música académica, del ámbito clásico, todos leen. Incluso muchos de ellos solamente tocan lo que leen. Si no tienen la partitura, no tocan, ¿sabes? O sea, no es como que improvisen, sino que la formación es otra, vamos a decirlo así, ¿no? En la música contemporánea es diferente porque, digo, si bien van a haber ocasiones donde hay que leer, pues muchas veces, y hablando de la música popular, y ya el ejercer la música popular, el estar en ese medio, pues estás en espectáculos en vivo, estás en shows. Entonces, tú eres parte de un show, entonces sería poco atractivo que la audiencia, pues, esté viendo a unos vatos leyendo, ¿no? Y todo lo que están tocando. Entonces, parte del show y parte de la imagen o la cuestión visual es, pues, que tú también estés movido, ¿no? Interactuando con la gente un poquito, interactuando con el cantante o el frontman o lo que sea que esté ahí. Pero, sí, siempre ha sido para mí un tema extraño porque no me gustan las matemáticas, ciertamente. Batallaba yo muchísimo en la escuela con los números, ¿sí? Eran de pasar, me pasaban los maestros o maestras, me acuerdo que tenía una maestra en segundo de primaria. Me pasaba a resolver problemas al pizarrón sabiendo que no iba yo a poder. Esa es la peor humillación que te puede hacer un maestro. Era una frustración horrible. Yo lloraba, yo lloraba enfrente del pizarrón con el gis en la mano, con la cara y las lágrimas así de, no puedo hacer esto, no puedo, no puedo resolverlo, ¿no? Y después de eso, dije, ya por ahí de la secundaria, dije, pues, no me gusta. Y si no me gusta, no lo tengo por qué aprender o aprender, más bien no lo tengo por qué aprender como ellos me lo están enseñando, ¿no? Y, pues, bueno, terminé dedicándome a hacer algo que es completamente relacionado a las matemáticas y puedo entender la música, puedo entender compases, puedo entender ritmos, polirritmias, puedo entender costas, combinaciones en aspectos rítmicos, armónicos, melódicos, lo que sea, analizar cosas, memorizar cosas rápidamente. Y, pues, quiera yo, no estoy usando números en esto a lo que me dedico, ¿no? Pero, pues, desde otro, desde otro plano, diría yo, ¿no? Es que es bien interesante eso que dices, César, porque, puedes decir, en mi caso, que tengo una formación clásica y ejerzo mi trabajo desde un método clásico. Yo, yo, yo percibo, creo que desarrollas dos percepciones. La matemática, que como tú dices, es, digo, en mi caso, teniendo el score, pues, tienes que ver todo. Todo, sí. Es la parte lógica-matemática, pero por otro lado, la parte como, como etérea, ¿sabes? Y eso es lo bonito de la música, que tiene esos dos ángulos, la parte física, la parte científica y la parte etérea, ¿no? Sí, es que además llega un punto donde sí son números, sí son, como te lo decía hace unos minutos, son operaciones sonando, ¿sí? De alguna forma, esto más esto, pues, le pones esto y esto y obtienes esto y así suena, ¿no? Pero sí, está el factor real, ¿sí? Que a lo mejor no lo sientes, no lo ves, pero hay algo que está en medio de la cuestión matemática, con la cuestión ya de ejecución, ¿sí? De cómo lo estoy tocando. En medio está un mundo, un reino ahí raro donde tienes que vaciar todo esto matemático, hacer ahí tus propias fórmulas o entenderlas a tu manera para hacerla sonar. No creo que sea directo, ¿no? Sí hay algo en medio que hace que se convierta en una manera de decir cosas o de mandar mensajes, ¿no? O proyectar emociones, formas de pensar, ¿sí? Hacia otra persona, ¿no? Si no serían simplemente operaciones, serían simplemente fórmulas escritas ahí en papel y ya, ¿no? Pero sí, sí hay algo ahí que yo lo podría definir como el espíritu creativo de cada uno de nosotros, todos lo tenemos, donde se vacía toda esa información, sale de ahí y ya sale hecha música, ya sale interpretada, ya sale ejecutada y ya sale proyectada o articulada para que se entienda como una sensación y pues es por eso que dices, ay, güey, esto me hace sentir, yo oigo esa canción y me hace sentir así.